Y esta noche Si tú me das todo tu amor Yo te daré mi corazón Yo por ti Yo por amarte Yo te daré Todo mi querer Quiero enamorarme Esta en la mañana Y esta noche 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 de fiesta a fiesta Quiero enamorarme Esta en la mañana Y esta noche Noche de fiesta a fiesta Ay, ay, ay Me enamoré Ay, ay, ay Me enamoré Ay, ay, ay Me enamoré Ay, 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 ay Si tú me das todo tu amor Yo te daré mi corazón Yo por ti Yo por amarte Yo te daré Todo mi querer Quiero enamorarme Esta en la mañana Esta en la mañana Y esta noche Noche de fiesta a fiesta Ay, ay, ay Esa melodía Me provocó un sentimiento Yo no he podido olvidarte Porque ya te llevo dentro La música me vea Como el color de tu pelo Me apostas Me encantan Por eso te quiero Ay, ay, ay Me enamoré Ay, ay, ay Me enamoré Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¡Gracias!